Johan Vázquez cerca de salir del Genoa. El central mexicano de 23 años ha llamado la atención de varios clubes, gracias a sus actuaciones con el club italiano. Se rumora que el Atalante y el Milan serían los principales interesados en adquirirlo. Se estima que saldría por 4.6 millones de euros.